La solicitud de Haití de una intervención internacional en ese territorio ante la actual crisis que atraviesa esa nación aún no está del todo clara, de acuerdo a las declaraciones de la corresponsal Annali Ruiz, quien dijo además que hay opiniones divididas sobre los próximos escenarios en el vecino país. Entonces es que hoy no se sabe, a nivel de rumores señalan que serían tropas latinoamericanas las que estarían llegando al país, pero todo eso es a nivel de rumores justamente y de especulación. Se dijo que todos los países que lo firmaron estaban de acuerdo en desplegar tropas en ese país para tratar de controlar una crisis humanitaria, pero no hay claridad exactamente en cuanto a quiénes serían los encargados o qué organización sería la encargada de organizar justamente ese despide. Tras las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader respecto al tema haitiano, en las que planteó un posible bloqueo de la frontera ante una amenaza de migraciones masivas hacia el territorio dominicano, dijo que hasta ahora en Haití esas declaraciones no han tenido grandes repercusiones más allá de las redes sociales. Algunos han señalado, sobre todo a nivel de redes sociales, que quizás eso no sea lo que necesita Haití, las declaraciones del presidente Luis Abinader, incluso algunos pueden llegar a culpar a Dominicana, pero realmente es a nivel de redes sociales. En tanto que el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, consideró que el problema de Haití se resuelve con políticas públicas. Con políticas de Estado, no se resuelve con esquemas de comercio, no se resuelve forzando integraciones imposibles y obviamente ese es parte del problema. De acuerdo a las declaraciones de la corresponsal en jefe de la Oficina Cubana de Prensa Latina en Puerto Príncipe, Annali Ruiz, algunos han planteado que una solución sería reforzar la policía de Haití. Para Telenoticias, Paola Mateo.